Carlos Aura, Jorge Maris Gorroño, Blanca Hortel, Vitorio Estoraro, Blanca Hortel, Blanca Hortel... Yo soy un poco un esclavo ahora de mi productor, pero lo que vamos a ver sobre todo, aparte de ver Guernica y alrededores, es que eso nos interesa menos, nos interesa más las naves industriales que hay para poder construir allí todo el complejo que necesitamos del taller de Picasso, porque vamos a traer prácticamente casi todo lo de París, traerlo aquí, a Guernica, ¿no? Eso nos interesa más, porque vamos a trabajar mucho en estudio, ¿no? Entonces el taller, la verdad que el taller de Picasso donde se pintó Guernica, pues yo creo que es como un 80% de la película, ¿eh? Y luego algunas cosas por aquí, pero yo creo que del exterior es poco, lo que vamos a hacer es trabajar sobre todo, ya te digo, en estudio, algunas cosas aquí, evidentemente, y luego también algunas cosas en París. ¿Y por qué han decidido que los interiores sean en Guernica? ¿Es una especie de homenaje a la villa? Supongo que sí, pero la culpa es del productor, que es vasco, ¿eh? Yo creo que si el productor no hubiese sido vasco, igual lo hubiéramos hecho de la historia de Andalucía, pero no es una broma, ¿no? No, porque me parece perfecto hacerlo aquí en Guernica, es justo, ¿no? Vamos, me parece, es el sitio ideal, perfecto para hacer la película, ¿no? Para inspirarnos también nosotros, ¿no? Un poco en el ambiente vasco y no sé en lo que sucedió, etcétera, ¿no? Le podemos preguntar, bueno, nos puede contestar si quiere, ¿cómo se va a contar el bombardeo en la película? Pues no te lo digo. No, 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 es verdad, estamos todavía trabajando con Vitorio, con Estralaro, nuestro cinematógrafo, se llama en inglés, el director de fotografía, y tenemos algunas ideas, yo creo que se van a concretar ahora, cuando empecemos a ver los espacios y todo eso, ¿no? Y ya para terminar, ¿cómo está viviendo personalmente este proyecto? Bueno, es una maravilla, ¿no? A mí me vino un poco de ahí, como de casualidad, me llamó Elías Queregeta, me dijo si quería hacer una película sobre Guernica, la idea al principio era hacer un documental, nada más, ¿no? Pero vamos, ya empezamos a trabajar y vimos que había mucho material para hacer una ficción sobre Picasso, Guernica, la vida de Picasso y también intercalar evidentemente la guerra española, etcétera, ¿no? Y es un proyecto precioso, precioso, o sea que muy ilusionado. Yo empecería mañana, pero no me dejan. Es una estupendísima oportunidad, ¿no?, para dar a conocer Euskadi, el talento que también hay en Euskadi, y bueno, de alguna forma impulsar nuestra imagen. Que es pasada en la mente de un visionario como Pablo Picasso y a través de un viaje que lo ha hecho, creo, en su mismo, y con una actividad de visionario ha podido salir un obra de arte como la pintora de Guernica. Hoy nosotros, después de 70 años, tratamos de hacer un viaje similar, utilizando el proceso de la tragedia de Guernica al pasaje de Pablo, a como el viaje que le ha hecho dentro su imaginación, en el misterio de la mente, y la visualización que le ha podido tener como inspiración para salir con un obra de arte, en la pintura. Nosotros hoy intentamos de hacerlo tramite el cinema. Bueno, pues es evidente, ¿no?, que va a ser una película que ya por los nombres que vemos en dirección, tanto en la dirección artística como, ya habéis visto, que vamos a tener a figuras que tienen una trayectoria maravillosa. Los actores también van a ser, tanto los que vienen de fuera como los que van a participar vascos, de primera línea, la expectación es máxima, porque el tema es un tema que a todos nos atrae muchísimo, y ahora lo que hay que hacer es la propia película. Desde luego va a poner, una vez más, a Euskadi en el mapa, nos hace muchísima ilusión, y yo creo que va a ser un gran paso de, además, en la celebración del 75 aniversario del bombardeo, parece casi mágico que se hayan concitado tantas voluntades, de fuera y de dentro, para que esto sea así. Gracias por ver el video.